Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos trabajando con las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a aprender cómo hacer para crear una contraseña. Este video va dedicado a Regina, que me dejaba un mensaje en el canal de YouTube, pidiéndome esto, si podría explicar cómo se hace una contraseña. Regina María Adamo. Tres semanas después, va el video, Regina, lo que hice fue, directamente en Google, en Google, anoté lo mismo, cómo crear una contraseña segura, y les voy a leer cuáles son los consejos y las recomendaciones de Google. Primero, tengamos en cuenta que la contraseña segura nos va a permitir proteger la información personal, proteger correos electrónicos, archivos y demás contenidos, y evitar que otra persona acceda a la cuenta. Esa es la finalidad, ese es el por qué tener una contraseña segura. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que es recomendable que cumpla esta contraseña? Que la contraseña tenga 12 caracteres o más. Me acuerdo que hace un tiempo atrás era 8 caracteres o más. Puede ser cualquier combinación de letras, números y símbolos. No se admiten a acentos ni caracteres acentuados. No se pueden usar contraseñas que sean poco seguras, por ejemplo, contraseña 123, contraseñas que hayamos usado antes en la cuenta, no nos va a dejar ponerlas. Y contraseñas que empiecen o terminen con un espacio en blanco. Yo recomiendo que empiecen con mayúscula y que terminen con algún símbolo. Pero bueno, después, hay ciertas sugerencias que se pueden seguir para crear la contraseña segura. Y dice que debe ser fácil de recordar para ti, pero prácticamente imposible de adivinar para otra persona. Se puede obtener información sobre qué características debe tener y seguir estas sugerencias para crear una contraseña propia. Se dan cuenta cómo es un proceso el de la creación de la contraseña. Acá nos sigue dando consejos Google. Si ustedes se fijan, este cuadradito con esta flecha quiere decir que yo tocando acá me va a abrir lo que dice Crea una contraseña que sea única y me abre sugerencias de cómo crear. Dice una contraseña diferente para cada una de las cuentas importantes. Por ejemplo, la cuenta de correo electrónico y de banca en línea. O sea, Google recomienda hacer para cada aplicación o para cada cuenta una contraseña diferente. ¿Por qué? Porque es riesgoso reutilizar contraseñas para cuentas importantes. Si alguien averigua la contraseña de una de esas cuentas, podría acceder a la cuenta de correo y a la cuenta bancaria. E incluso conocer la dirección particular. La sugerencia es que si cuesta recordar muchas contraseñas, se puede obtener información sobre cómo usar una herramienta para administrar tus contraseñas guardadas. Ustedes haciendo clic ahí van a ver cómo Google les da una opción de que una herramienta administra y va creando las contraseñas. Sí, es mucho lío, mucho problema crear las contraseñas para ustedes. De nuevo toqué el cuadradito de la cajita y voy a la próxima. Crea una contraseña más extensa y que puedas recordar mejor. Esa es una recomendación. Si las contraseñas largas son más seguras, verifica que la tuya tenga 12 caracteres como mínimo. Estas sugerencias pueden ayudarte a crear contraseñas más largas y que sean más fáciles de recordar. Y ahí van los consejos. Hay que intentar usar la letra de una canción o un poema, una cita significativa de una película o un discurso, un pasaje de un libro, una secuencia de palabras que te resulten significativas o una abreviatura. Crear una contraseña con la primera letra de cada palabra de una oración. Ustedes pueden sentarse a crear una y a dedicarle tiempo y atención y dejarla anotada. De esa forma va a ser más segura. No elijas contraseñas que sean fáciles de adivinar por personas que te conocen o personas que busquen información de fácil acceso, como tu perfil en redes sociales. De nuevo toco el cuadradito y se cierra, se contrae y voy a leer el último que dice acá. No incluyas información personal ni palabras comunes. Esa es la última sugerencia. No crees contraseñas que incluyan información que otras personas puedan saber o descubrir fácilmente, como tu apodo, tus iniciales, el nombre de tu hijo mascota, añadir fechas de nacimiento, la calle en que vivís y los números de tu dirección particular. No uses palabras ni patrones comunes. Evitar palabras, frases y patrones simples que sean fáciles de adivinar. Por ejemplo, palabras y frases evidentes como contraseña, acceder, ABCD, 1, 2, 3, 4. Todas esas contraseñas ya no van más, así que no las utilicemos más. Y después de crear una contraseña segura, se pueden tomar medidas para protegerlas. Y acá tenemos medidas para protegerlas y administrarlas con la herramienta. Eso era todo parte del paso 1 de cómo crear una contraseña segura. Después se va al paso 2. El paso 2, prepárate en caso de que otra persona obtenga tu contraseña. Eso ya es en caso de que alguien la adivine o la hackee, qué hacer. Ustedes pueden revisarlo, pero no creo que sea necesario. Creo que es necesario enfocarse en cómo hacer para crear una contraseña segura y de esa forma que la cuenta esté más protegida. Espero que haya quedado claro cómo se puede empezar a proteger la cuenta a través de una contraseña segura. Y cualquier duda o consulta que tengan puedan dejar en los comentarios de este video. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.